Es la gente, son los astrónomos de la Universidad de Langchard. Ellos acaban de determinar que el agujero negro, este fenómeno astronómico que ya vamos a explicar en detalle, que existe en el centro de nuestra galaxia, donde está la Vía Láctea, donde está nuestro sistema solar, no se está estabilizando, mucho menos se está empequeñeciendo, sino que se está haciendo cada vez más grande. Entendamos que este agujero negro se está tragando todos los planetas, se está expandiendo. Vale decir que cuando muchos contemplaban que quedaban varios miles de millones de años de existencia para nuestro planeta, para nuestro sistema solar, al parecer no sería tan así. ¿Y viene para acá? El cronómetro, claro, de alguna manera vamos a terminar todos siendo succionados por este agujero negro que es el centro, el núcleo de la Vía Láctea en la cual nosotros nos encontramos. Más rápido de lo que todos pensaban, y atención, que esta es la gran frase después de este estudio y a esta declaración de los últimos estudios que arrojaron, de lo que en definitiva se nos espera como el fin del universo donde nosotros habitamos. Dice Víctor de Batista, físico de la Universidad Central de Lancashire de Inglaterra, el agujero negro supermasivo que está al acecho en el centro de nuestra galaxia Vía Láctea, está creciendo sorprendentemente rápido. Crece en silencio, succionando todo tipo de cuerpos. Bueno, atención, ¿de qué tamaño está en la actualidad? Ya tiene una masa de 4 millones de soles. Para entenderlo de alguna manera, en lo que va de su nacimiento hasta ahora, 4 millones de soles, se puede decir, en lo que ha tragado, junto con cada sol lo acompaña una serie de planetas, como es el caso de esta estrella, digamos pequeña, humilde, pero que a nosotros nos sirve, llamada Sol, en la cual se basa la vida en el tercer planeta, llamado Tierra. Obviamente ya lleva la cantidad de 4 millones de soles consumidos, y obviamente se está acercando con mayor rapidez de lo que todos sospechaban, hasta nuestro sistema solar. Afortunadamente estamos solo en uno de los extremos, pero quizás la vida, como ha sido calculado para nuestro mundo, ahora es mucho menor de lo que varios pensaban. ¿No íbamos a ser tragados por eso? Claro, en algún momento sí, no, eso es inevitable. ¿Es como que alguien le sacó el tapón a la bañera con agua y se está empezando a vaciar? Exactamente. Digamos, si éramos elementos que flotábamos dentro del agua de esta bañera, digamos que estábamos lejano de este remolino que se traga todo, ahora estamos cada vez más cerca, de alguna manera. Pero ya hay cálculos que puedan decir más o menos cuántos años... Y vamos a ir a eso, pero antes hagamos, digamos, la explicación de qué es un agujero negro. A ver, no es difícil, digamos, de entender de buena a primera, vamos a ir a lo que nos dice el diccionario, y después, ante cualquier duda, yo les puedo dar, digamos, algún ejemplo para comprender mejor este concepto. ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué es un agujero negro? Bueno, la fuente, digamos, que se hace cargo de esta definición, es ni más ni menos que la NASA. Un agujero negro es una región finita, o sea, determinada, del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material. Tanto así que ni siquiera la luz puede escapar de ello. De ahí que se le llama negro, porque ni siquiera la luz puede escapar. Solo es posible verlos a través de rayos X, por lo que es muy difícil saber a tiempo si uno se está acercando a la Tierra. Mira, mientras les puedo explicar mejor esto, hay un video que lo grafica, digamos, de mejor manera. Cuando un Sol es muy grande, como, ¿cierto?, nuestra estrella que no ilumina, llega un momento en que se acaba su combustible. Digamos que aquí hay dos fuerzas. La fuerza de gravedad que atrae todo, digamos, y que la tiene compacta, la tiene cohesionada. Ahí estamos viendo el agujero negro y de repente un Sol que llegamos a cerca demasiado y termina succionándolo. De hecho, los agujeros no se pueden ver, sino por el fenómeno que dejan a su alrededor por la materia de los planetas y Sol que obviamente acumulan y succionan. Esa pregunta, fíjate, que no puede ser respondida porque el mundo, tal cual como lo entendemos de forma tridimensional, colapsa. Eso es lo que en física se llama una singularidad. ¿Sabe lo que algunos creen? Es que cuando algo es succionado por ahí, aparece en otro lado del universo, en otro tiempo y espacio, o en un mundo paralelo. ¿Para el portal? Sí. Esto que aparece sacado de una película de ciencia ficción es una postulación científica real. Lo que pasa es que la mente humana ni siquiera puede imaginar lo que ocurre ahí porque el mundo físico, como lo entendemos, deja de existir y las leyes desaparecen en un agujero negro. Puede pasar cualquier cosa. De hecho, se dicen que los agujeros negros son los que crean los otros universos. Ya, pero al no saber vamos a ser succionados de sorpresa. No de sorpresa, digamos, porque se demora un tiempo succionado en un planeta, pero si es que hay uno pequeño, el cual no podemos notar su presencia, porque si se habla de mini agujeros negros, podría entrar quizás, dicen algunos, en contacto con nuestro planeta y obviamente ya vamos a ver cuál sería la imagen de cómo se representaría el planeta Tierra si es que no acercamos demasiado a uno de estos fenómenos. Pero no está comprobado que el agujero negro, si tú pasas por ahí, es como una chancadora que muele todo lo que entra. O sea, claramente la materia no persiste. Ah. Pero tampoco se sabe. ¿Qué pasa con eso? Claro. De los límites, del agujero negro, si entendemos que esto es un remolino. Lo que alcanzamos a ver, eso se llama el horizonte de eventos. Es muy técnico, yo lo sé, pero hasta ahí la física como nosotros la entendemos arriba de abajo, todavía podemos entender lo que pasa. De ahí en adelante, hacia el centro, no hay imaginación que sea capaz de abarcar lo que puede llegar a suceder pasando por ahí. Bueno, pero simplemente para explicar, si la gravedad es lo que mantiene cohesionado un planeta, un sol, hay una energía como una estufa gigante que está explotando hacia afuera, entre la fuerza de gravedad y esta energía se mantiene estable. Cuando se le acaba la energía hacia afuera, gana la que lo succiona hacia adentro. Y es cuando un sol colapsa, una estrella, y se convierte en un agujero negro y es tragado por todo. ¿A dónde pasa? A un lugar que nadie puede entender hasta el día de hoy.